A partir de este año, con la Biblioteca Doctor Alberto Catturelli, se pensó desde el Consejo Directivo y del Equipo de Gestión de Sociedad Educativa empezar a pensar en homenajes, en un homenaje a personas que estén vivas y que tengan una experiencia y una trayectoria y que todavía den cuenta de lo que están dándole a la sociedad. Así que bueno, este jueves es el primer evento, la idea es hacerlo una o dos veces al año y que se empiece a instaurar socialmente este homenaje con una estatuilla muy particular que va a tener una relación directa con la biblioteca donde en esta primera oportunidad va a ser el doctor Marzola quien va a ser homenajeado. Así que bueno, estamos muy contentos porque la idea de quién es, este es consensuado y se ve la trayectoria a nivel personal, y esto de poder, de que cada uno de nosotros puede ser homenajeado, ¿no? Viendo qué es lo que le damos a la sociedad, qué le damos a nuestra gente, a las personas que nos rodean. Así que estamos muy contentas de este primer evento y espero que pueda instaurarse como nosotros tenemos pensado y bueno, que siga a través del tiempo. Bueno, Soledad, ¿cómo se eligió al doctor? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus cualidades por las que hoy va a ser reconocido? Bueno, el doctor Marzola es una persona que tiene muchísima trayectoria, docente, él es docente, empezó como preceptor, es docente de contabilidad y es doctor en filosofía y lo que te dije recién, se consensuó, tenemos varios nombres y bueno, en esta primera oportunidad salió a Bogotá del doctor. Bien, ¿a qué hora va a ser? ¿Puede asistir público en general? ¿A quién está destinado? Es a las 20 en la sede de Gesta, Lisandro de la Torre 32 y sí, puede venir el que quiera, la entrada está abierta, la comunidad es libre, así que bueno, los esperamos, va a ser un acontecimiento interesante porque podemos ver no solamente lo que han hecho, sino lo que están haciendo hoy y bueno, y eso para mí me parece algo que es ejemplificador para cada una de las personas, inclusive para cada uno de nosotros, ¿no? Bien.